Hola a todos, espero que se encuentren muy pero que muy bien. En este vídeo les traigo la segunda parte de la construcción de la Yomalier Mavpices. En este vídeo verán la construcción de una boquilla de saxofón alto en madera de cocobolo mexicano. Prometo hacerles un vídeo de cómo suena esta boquilla para que éste no sea tan largo. Adicional, le dejaré en la caja de descripción todas las especificaciones de esta boquilla. También les voy a dejar un listado y algunos links de las maquinarias y herramientas que utilizo para construirlas. Pero nada, espero que les guste mucho, que comenten, compartan, denle un like si quieren que siga haciendo este tipo de vídeos. Y sobre todo, disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.